Hola chicos, vamos a empezar hoy a decir que nos vamos a trabajar el arco de nuestra subida. ¿Cuántas veces nuestro profesor no nos ha llegado a decir que cuando nosotros nos colocamos doblamos un poco nuestros brazos a la hora de subir? De que siempre tenemos que tratar de subirlos con el brazo izquierdo recto. Os voy a enseñar un ejercicio que os va a asegurar que potenciar mucho la amplitud y sobre todo tanto la subida como la bajada. Para eso vamos a utilizar una toalla. Vamos a coger la toalla con la mano izquierda con el reverso mirando hacia delante y con la mano derecha hacia arriba. Nos pondremos en postura de gol y veréis que la toalla está relativamente sin ninguna tensión. Una vez que estamos ahí, empezamos la subida y siempre tratamos de que la toalla esté completamente tensa durante todo el arco de nuestro subir. Si nosotros doblamos los brazos, la de la toalla no va a estar tensa. Si la estiramos, la vamos a mantener siempre tensa. Nos va a dar siempre una amplitud muy grande de barcos o de subida. Tanto a la subir como a la hora de bajar, ¿vale? De no doblar los brazos. Siempre tratamos de mantener la tensión de la toalla durante todo el recorrido. ¿De acuerdo chicos? A practicarlo. Gracias. 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 Gracias.